Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardena y Ocio, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte. Por esa calle Corrientes, junto a Razano querido, Corrientes y Talcahuano. Me hubiera gustado verte, ni oír un tango en tu voz, y también tener la suerte, de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardena y Ocio, para quererte, quererte, hermano Carlos Gardena. Me hubiera gustado verte, junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardena y Ocio, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte.